Somos las que no supiste ver Somos las hermanas del ayer Estamos aunque no nos puedas ver Ya nada que comer Ya nada que perder Mujer que encanta lo que vos no ves Mujer que sabe dónde va su piel Sin olvidarse Sin escaparse Ya nada que temer Ya nada que perder Ya nada que perder Es la historia de todas las mujeres Hay un punto en el que las historias que te cuenta cada mujer En mayor o menor medida Son las historias de todas nosotras Con más herramientas Con mejores posibilidades Con distintos niveles de conciencia Creo que son derechos vulnerados Es derecho vulnerado tras derecho vulnerado En todos los ámbitos y niveles de la vida Iniciás tu carrera laboral Cuando vos ves en general La foto Y esto se da parejito No solamente en la ciudad Y no solo en lo público Sino también en lo privado A determinado nivel Si querés escalafón general El porcentaje de varones y de mujeres Que en la fuerza laboral Es proporcional Generalmente es un poquito más De mujeres Sin embargo A medida que Que vas creciendo En los escalafones Esa brecha se achica Y tiene que ver con que históricamente Los varones tomaron las decisiones Y que cuando tienen que elegir Quien ocupa la silla al lado Se dan vuelta Y tienen un varón al lado Que es su varón de confianza Es decir Las mujeres y el talento femenino Eso sumado con Bueno La decisión de ser madre Que es lo que uno supone Digo como en distintos niveles Pero en general Hay como un gesto Que uno se da vuelta Y vos propones Para que ocupe el lugar Que la silla que quedó libre Al que tenés cerca Y es de tu confianza Y los tipos se dan vuelta Y tienen tipos Ese ejercicio De poder identificar El talento femenino Que ya está En tu empresa En tu organización Digo no importa donde seas Mostrarlo Ponerlo en valor Y acercarlo Si querés A los lugares de toma de decisión Para que el gesto Sea cuando uno se da vuelta Que haya varones y mujeres Y que se elija Al mejor Y no Y que el mejor Digo lo puedas tener a mano En general lo que nos pasa Es que el talento femenino Queda invisibilizado Cuando se me presentó La primera oportunidad De cambiar de rol Y de tener un rol Como más preponderante En la toma de decisiones Del primer trabajo Que tuve La cuestión de género Sale inevitablemente Yo era muy joven Y tenía dos hijas Muy chiquitas Y el comentario era Les da mucha bola A las hijas Quiere estar con ellas No va a tener tiempo Ni el compromiso puesto En asumir esta responsabilidad Eso alguien dijo En algún momento Pero también es cierto Que también siempre hubo alguien Que confió en mi posibilidad En mi potencialidad Y en el compromiso Que yo tenía Y que pudo verme Más allá de El cliché Si querés O el prejuicio Que uno tiene Respecto de las mujeres En edad fértil O de las mujeres Cuando tienen bebés chiquititos No debería ser Para ninguna mujer Una elección Soy mamá O soy exitosa Soy mamá O me realizo profesionalmente Soy mamá O le doy al mundo O me ofrezco al mundo En toda mi potencialidad La cultura machista Nos empapa a todas Nos empapa a todos Estamos todos inmersos En estos mandatos En general Nos pasa Que le hablamos A las mujeres Y que le hablamos A las mujeres Como Como en dos niveles O identificando A las que están De nuestro lado De la vida Como aliadas Y armando Como el grupito De que son De las distintas Si querés O señalándolas O señalándonos Como responsables Como si en algún lugar En un punto Es volver Como si en algún lugar Lo que nos pasa Cada una a su nivel Tuviera que ver Con algo Que tiene que ver Con nosotras O fuera responsabilidad Nuestra Prevenir Y que tiene que ver Con también Hablarle a los varones La cultura machista No la vamos a cambiar Solamente las mujeres Hablándonos entre mujeres Hay que hablarle A los varones Algunos tienen Un registro horrible Y se jactan De su machismo Y de su violencia Pero también Hay un montón De tipos que no Y que hay que señalárselos Y hay que mostrarles Y hay que hacer Ese ejercicio De desandar Esa cultura Y ese mandato Y se puede Para mí hay un trabajo Todavía muy grande Para hacer Cada una con una Y con los varones Además que tenemos Y que son parte De nuestros vínculos De nuestros trabajos De nuestras familias Respecto de Que igualdad es igualdad Y que no solamente Es igualdad de derechos Sino también Igualdad de responsabilidades Nunca fue un planteo Uy ¿Cómo voy a hacer Con este equipo Para hacer este trabajo? Si fueron temas Para los que Trabajaban conmigo O sea Claramente ese Era un tema Como es mujer Para el consumidor Para mi cliente También era un tema Es mujer Sabrá hacer Lo que yo le estoy pidiendo Eso fue un tema Recurrente No era un tema Para mí O sea ¿Cómo se hace un Bloody Mary? Yo sé hacer un Bloody Mary Soy mujer Él es hombre Sí Tengo manos Y puedo leer una receta Por supuesto Que es un trabajo Donde además de tener El conocimiento De hacer una receta Y demás Tenés que ponerle al cuerpo Porque hay que cargar heladeras Porque hay que mover Los barriles de cerveza Porque hay que hacer Un montón de cosas Que supuestamente Las mujeres No podemos hacer Nunca Fue un impedimento Para mí Cargar una heladera Digamos Además de tener fuerza Uno tiene inteligencia Para poder Hacer las cosas Que tal vez Te cuestan un poco más Un poco menos Hay Que se yo Usar una zorra Cosas Que Se pueden hacer Como está todo el mundo Tan estigmatizado Viste De Si vos Trabajás de noche Tenés el pelo corto Trabajás de noche Tu hija Que se yo Se viste de negro No Todos los hombres Creen que Las mujeres Solamente toman dulces O sea Es como Ah El trago de minita El trago de minita ¿Qué es el trago de minita? Yo me tomo una botella De whisky Si me la dejas Soy mina Soy un bicho raro Digo El trago de minita Y a los hombres Les encanta El trago de minita Además Porque No lo dicen Pero Si les das un daiquiri De frutilla Se lo toman encantados Entonces Que también El hombre Tiene que andar Ocultando Lo que realmente Quiere tomar Porque ¿Qué pasa Si se toma un daiquiri De frutilla? Nada Se toma un daiquiri De frutilla ¿Qué pasa Si la mina En realidad Quiere tomarse Un whisky Con hielo O sin hielo? Digo Pero Estas cosas Abundan Como abundan Los estereotipos De lo que hay que hacer Cómo hay que hacer Cómo hay que hacerlo Y entre hombres Y mujeres Es igual Digamos Porque también Están las Chicas Independientes Que llegan a la barra Y toman Dry Martinis Porque tienen que tomarlos ¿Viste? Y a los 5 minutos Están La vuelta Entonces Esto Vibra Yo voy a cumplir 22 años ¿No? De carrera Y al principio Cuando había un seminario Venía un bartender De afuera O Una marca No había mujeres Y los colegas Eran bastante Reticentes Al mundo Mujer Digamos Ya estabas ahí Y ya era como Bueno Está ella Que no sabían mucho Cómo Catalogarme ¿No? Como Es ella La que está Es La mujer que vino ¿No? Y que además Es reconocida Y que además Le salen bien Las Bloody Marys Imaginate Pero ahora Por ejemplo Vas a un seminario Y hay un 50-50 Un 60-40 Está muy 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 crecido Muy Y buenas chicas Y laburantes ¿Cómo le hice yo? Trabajando Y Sí Tengo Realmente Soy muy exigente Con lo que hago Siempre soy como De tratar de Mover un poquito Más allá De donde Se puede mover Digamos Siempre Fui muy atrevida En el sentido De Decir Esto puede funcionar Y si Si todo el mundo Hace A Yo seguramente Voy a estar haciendo B A mí me gusta Kit Richards No Mick Jagger Digo Trato siempre De Si todo va para acá De ir para el otro lado Esa mirada Bicho raro A mí me dio mucha fuerza Como Bueno Tipo Sí Dale para adelante O sea Mucha fuerza O sea Esa parte a mí En vez de Sentirme como Desvalorizada O Bueno Y ahora No Voy y la rompo Tengo que romperla Si cambiamos la mirada Queremos que el mundo cambie No hay nada que perder No hay nada que perder